bueno bienvenido a otro tutorial de producción musical hasta ahora hemos dedicado estos dos tutoriales pues para explicar un poquito cómo crear una un look básico con una con un bombo una palma un Open, un Closet y un par de LOOP lo siguiente sería un poquito la ecualización y paneo aquí como ves ya he paneado los sonidos pero vamos a reiniciar esto y os lo explico desde el principio voy a hacer un poquito de ecualización, paneo y os explicaré también otro plugin como puede ser el filtro un poquito por encima para que lo vayáis utilizando poquito a poco bueno lo primero vamos a hacer una pequeña pre ecualización ¿qué es una pequeña pre ecualización? yo esto le llamo a mientras que voy haciendo el tema no se hace una ecualización general ni sustiva del proyecto pero si a varios sonidos les voy a quitar un par de frecuencias o algo así para que me vaya empastando en el tema porque si estoy haciendo el tema y me suena mal mi creatividad será reducida un montón porque si te suena mal te suena mal siempre y haciendo estos pequeños ecualizaciones que simplemente sea la percusión quitarle un poquito de graves o de medios ajustándolo pues vamos a librar bastante de la percusión y ya te va a sonar bien bueno, empecemos la palma fíjate, la palma coge rango desde digamos 70-80 hasta el final pues vamos a hacerle un high pass yo utilizo este plugin pero tranquilamente podéis utilizar el que te trae el FL aquí o el de aquí al fin y al cabo es lo mismo pero hay un montón de plugin de ecualización procurar utilizar plugin que no sean de cubase no es por nada, los plugins de cubase pues dentro de lo que cabe al nivel de producción amateur o un poquito más de amateur te dan unas ayudas muy buenas pero bueno, ya hay que empezar pensando un poquito más en pro y este plugin por ejemplo es gratuito hay un montón de ellos que puedes encontrar me da igual cual sea siempre y cuando tú te encuentres a gusto con él y le encuentres su sitio bueno, pues empezamos de nuevo vamos a play y escuchamos ahí al final has oído no mato el sonido le quito toda esta frecuencia que no me sirve y el sonido suena igual y vamos a bajarle un poquito sobre la frecuencia de 100 a 200 porque si pongo aquí otro ecualizador no es estos gráficos vas a ver que el bombo pega toda esta zona no es los subgraves pegan mucho pero el golpe está aquí por esta zona más cerca de 200 si tú al bombo le libras un poco de sus graves ahí sobre 30, 40 o así va a sonar más limpio también simplemente esto mira la mezcla este por ejemplo lo daña mucho sobre 30 esto de la ecualización no es ninguna ciencia exacta lo que este bombo puede ser en 30 en otros ni hace falta meterles otros hay que recortarle bastante depende al final es vuestro oído vuestro gusto como que la mezcla y un poquito así pero bueno para ahora para simplemente va a ir librando frecuencias y para empezar a crear un proyecto simplemente estos retoquitos te vale ahora lo que hemos dicho vamos a a bajarle un poquito la pegada aquí para lo del bombo ya está ahora vamos al open cerramos este y metemos otro ecualizador bien oímos el open fíjate tiene sonido en todas las frecuencias y ya te digo yo que un open aquí en graves no suena nunca pues lo mismo vamos y seguimos has visto hasta aquí te suena igual 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 yo hago un bypass y te va a sonar igual igual y todas estas frecuencias inútiles que basura o llámale como quieras se lo quitamos y ahora si lo ponemos con el bombo suena mejor mira en una mezcla general lo único que estás haciendo eso es definir el sonido bueno volvamos con el close vamos a meter otro ecualizador y lo mismo hasta ahí has visto que lo mismo no estoy ecualizando simplemente estoy quitando todas las frecuencias que a mí me molestan que no sirven para nada el sonido sigue sonando igual pero estoy librando frecuencias graves sobre todo para la hora de bombos bajos y cosas así viene de puta madre porque molestan menos y cuando estés creando tu tema te va a sonar algo más limpio ahora viene algo más complicado que son los loops porque son algo más complicado porque los loops no es un sonido concreto pues es una mezcla de sonidos aunque si tiráis de librerías profesional tipo brengueance o como es el magic magic look y cosas así vienen bastante bien procesados vienen bastante bien procesados y eso significa que que vienen limpitos pues pueden traer su delay pueden tener su capo estéreo pero bueno por ahora vamos a ver lo que queremos de este sonido lo mismo hay has visto que le he librado 130 y el sonido no cambia es lo que estaba buscando me vale con la ecualización también puedes hacer cambiar el sonido no es solo para librar pero bueno eso es más tema de creación de de gusto yo no lo recomiendo en loop y así te puedes quedar con partes del loop por ejemplo si metes un loop que lleva una palma y tú ya has metido una palma pues puedes filtrarle esa palma pero bueno seguimos este es el militar que trae lo mismo no ha cambiado ya vamos a escuchar todo junto miras como en sí se van a oír un pelín más de claro es un pelín pero estás limpiando un poco la mezcla el siguiente problema si os dais cuenta si os dais cuenta si estáis escuchándolo por unos altavoces un poco decentes os vais a dar cuenta que están todos como muy pegados al tener todo mono menos los loops y todos paneados en el centro el problema uno de los mayores problemas es eso que al final todo está en el centro pues vamos a panearlo ponemos primero el bombo vamos a poner la palma esto lo único que hace es situarlo en la mezcla para que os imaginéis este ejemplo lo he puesto varias veces me lo pusieron en su momento y para mí tienen toda la razón tú cuando estás construyendo un tema todos los sonidos bueno más que construyendo imaginaros que estáis viendo un concierto o vais a la ópera o vais a ver rock me da igual vosotros cuando estáis viendo algo música en directo todos todos los instrumentos a que no están situados en el centro el bombo puede estar en el centro pero mejor la guitarra está a la derecha y el bajo está a la izquierda y el cantante está en el centro pero un poquito a la izquierda y el piano lo tienes detrás de la guitarra atrás se sitúa más o menos pues eso es lo primero que os tenéis que imaginar en en este pequeño mezcla que estamos haciendo esto es parte de la mezcla de un tema y claro el bombo en sí porque esto de la percusión digamos que sería lo del bombo bombo tú el bombo hazle un zoom a ese campo de visión y sitúate en lo que sería el bombo de un grupo pop rock un electro me da igual está el bombo en el centro pum 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 marcando entonces yo dejo el bombo en el centro pum 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 marcando y luego lo que son todos los platillos open close y así fijaros que si vosotros miráis a la cara del batería los tiene uno a su derecha y otros a su izquierda uno más cerca y otro más lejos pues esto es lo que más o menos vamos a intentar recrear moviendo los los canales ¿no? para derecha o izquierda paneando los los sonidos esta palma la voy a mover un poquito a la izquierda a ver que tal suena ahí ya la voy situando un poco más en el campo estéreo ahora vamos a a lo que yo si pongo la palma yo normalmente esto es para gusto y para y para colores no hay nada escrito pero si yo pongo la palma a un lado el open lo suelo poner a la izquierda porque para mí estos dos sonidos son los dos más principales en una percusión de música electrónica siempre y cuando los lleve porque hay temas que por ejemplo palmas no tiene open diría que todos llevan pero tampoco voy a poner la mano en el fuego y este open lo vamos a mover también un poquito a la izquierda ahora el closet vamos a moverlo un nada a la izquierda al contrario del otro plato estos son dos platos pues esto lo voy a mover un poquito a la izquierda y los loops los voy a panoramizar los dos bastante de 50 para adelante y los vamos a escuchar juntos ya habéis visto ahora la mezcla que es un caliente ya la mezcla suena algo mejor con esta pequeña ecualización y este pequeño paneo no suena tan cargado el bombo lo hemos situado la percusión también la hemos situado hemos librado los graves para que suene el bajo oye el bajo del bombo que diga y ahora lo que os decía vamos a meteros un filtro esto esto de los filtros te lo voy a explicar pero es más que nada para el desarrollo del tema si escuchas temas hay muchos sonidos que empiezan a entrar desde abajo hay mucho sonido que viene con el cut cortado sobre todo el lip y claro la percusión por sí sola no es un synth porque yo por ejemplo si ahora yo abro aquí un synth me da igual un nexus por ejemplo nosotros tenemos el filtro aquí el cutoff lo activamos vamos a poner el piano ya has visto y puedes jugar con el cutoff del synth pero pero en una percusión ya puedes buscar por aquí que no vas a encontrar nada de filtros pues vamos a meterle bueno vamos a meterle aquí en el grupo porque por ejemplo quiero que la entrada yo voy a hacer un tema que me va a romper por ejemplo me va a romper esto sería un bloque del 1 al 9 pues en 4 bloques ¿no? imaginaros y aquí en el 9 hoy en el 33 que sería el cuarto bloque ya entrarías con bajo y todo y rompería bueno vamos a ir metiendo la percusión poco a poco pum pum ahí y este por ejemplo así todo borrado y papapá 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 el clóset que entra aquí esto entraría así control D no es 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 Bueno, espera, que he cometido un fallo, que he borrado estos dos loops también, muchas cosas a la hora de borrar y todo, pero yo quiero que este loop, por ejemplo, vaya entrando desde, no desde abajo abajo, pero que si venga filtradito de aquí a aquí, al 25, pues como lo puedo hacer, metiéndole, ahí en, filter, 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 aquí, en filter tonic, este es un filtro bastante buenillo, yo lo utilizo bastante, sobre todo para percusión, y vamos a bajarle estos dos, resonancia y drive, drive es distorsión y esto es resonancia, y vamos a poner el miss a tope, que es el miss, es la mezcla entre el sonido original y el sonido procesado, el sonido procesado te lo va a indicar el cutoff, si tú lo pones así, va a sonar el sonido original y luego por abajo va a entrar el sonido filtrado, y no me interesa, yo quiero que suene totalmente el sonido procesado, así, y luego está el tipo de procesamiento, LP, BP y HP, que significa LP, long pass, long pass deja pasar los sonidos de aquí a aquí, de más grave a más agudo, no es, si tú pones solo no es, aquí sonaría lo más grave y aquí lo más agudo, pero si tú pones un high pass, es al revés, pasa de lo más agudo a lo más grave, mira, y un bypass solo te deja pasar la frecuencia donde estés indicado, que te lo pone aquí, no es, vamos a utilizar un long pass, en cubas, esto lo tengo así, en cubas hay muchas, muchas, muchas formas de automatizar, te voy a explicar la más, para mí la más fácil, vienes aquí al loop, y lo abres, aquí viene volumen, buscas en inserciones, no ves, inserción aquí, inserción, y vamos a jugar con el cutoff, como aquí, hemos estado jugando con el cutoff, no ves, si yo lo muevo, se mueve, si yo lo muevo, se mueve la línea atrás, vale, no, me están haciendo unas cosas más raras hoy el ordenador, bueno, y quiero que, aquí está el máximo, pues que hago, pues le doy a read, esto es habilitar lectura, esto te va a leer todos los parámetros que escribas aquí, y le pongo un puntito, en el 25, y otro puntito al final, y lo bajo, pero no lo bajo hasta el 0, porque si tú pones aquí, una P, un bucle, si tú le das una P, te hace el bloque al archivo que tienes seleccionado, le das solo, no, solo se va a ir el bombo, ¿no? Ahí ya suena algo, Ahí ya suena algo, Entonces, son, suelen utilizarse, pues no sé, te das la cuenta de le das como velocidad al tema para romper, luego también, y más, también queda muy chulo, ya que estamos aquí, jugar un poco con el drive y la resonancia, bueno, vamos a darle zoom también un poquito, y a este otro lo vamos a disminuir, porque este ya no lo vamos a tocar, Ahí, y vamos a hacerle otro truco, o sea, aquí tiene que estar a cero, porque ya no quiero que funcione, de aquí, del 25 para adelante, no quiero que funcione el filtro, Y de aquí lo vamos a subir un poquito, para que veas lo que hace. ¡Gracias! Ya habéis visto, pues es tan fácil, y le podéis ir añadiendo más, más, por ejemplo, en volumen, también podéis automatizarlo así, Bueno, pues ya tendríamos, ponemos ZZ, automatizado, siempre que le de los grupos, fíjate que aquí siempre nos deja uno, el principal, yo este lo voy a utilizar para el cutoff, que te lo pone aquí, Y luego te va a dejar exportar todos los que tú quieras, aquí abajo, pero por ejemplo, en el Open, que no es un grupo, aquí no puedes dibujar, simplemente lo abres aquí y te saldría, y puedes hacer todo lo que tú quieras. Yo te digo, y así de fácil, o por lo menos a mí así de fácil me parece. Bueno, espero que te haya servido para algo, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.